Vamos con este corrido, se llama Don Juan Los Junior de Mexicali, puro cártel music viejón y dice... Los problemas no le quitan la sonrisa, el sermón es para misa, él busca la solución Cuando pierde nomás se pone más trucha, vuelve a llenar la carrucha, pero le pone motor En su equipo hay pura gente capaz, no necesita disfraz cuando es buena la intención Para el jale ese ledo y que remangan, son un chango pa' la changa, pero rifles pa' la acción A su hijo le está enseñando a ser hombre, por él su vida responde, son sus ojos, ay no mal Le dan todo porque de morro se acuerda que el reloj quería dar cuerda con la fe de superar Hoy mi Dios junto con todos sus santos, le han venido ayudando porque todo se le da Agradece y ayuda por su parte, no nació el día del hambre, generoso están a hablar Si lo miran que va agarrando la jarra, a cualquier músico agarra, por eso hay que generar Como mira que la vida le reembolsa, él no le llora la bolsa a la hora de gastar Baila va viejo, soy el Dice Maza, baila lo yendo con Mexicali con Pachuva El derecho cuando se pone es el trato No busca tres pies al gato, lo que es es lo que hay Pero si se trata de la vacilada, mal chiste nadie le gana Siempre lo ven carcajear Cumple el peso cuando es tiempo de trilla Para comprar más semilla cuando es tiempo de sembrar Se conserva entre buenas amistades, familiares y compadres Que por él la vida dan R.B.T. tratándose del amor Te gusta tener de a dos y no teme que sea mal Pero en casa tampoco anda en facha Se la aprovecha la racha hasta pa' ser un don Juan R.B.T. tratándose del amor